Vente, bájate, vente, 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 vente Hazlo correr por todos lados Bájate y hazlo correr por todos lados ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! Ahora tranquilízalo y siéntalo ¡Vente, vente, vente! ¡Dóctor! ¡Ya, quieto, órale! ¡Obedece! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Échate, órale! ¡Échate! ¡Aquí quédate! ¡Aquí!